3C, con el auspicio de Merckxerono, calidad alemana, prestigio mundial y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan calidad de vida. El corazón es el principal órgano del sistema circulatorio y por ende el motor de nuestro cuerpo. Este órgano musculoso es el encargado de bombear y oxigenar la sangre día y noche durante toda nuestra vida. Cuando este deja de hacer su vital trabajo probablemente estaremos frente a una insuficiencia cardíaca, un mal causante del 10% de las muertes al año y la principal causa de la hospitalización en mayores de 65 años. Insuficiencia cardíaca, nuestro tema de hoy en calidad de vida. Bienvenidos a este nuevo programa de calidad de vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado muy especial y es el doctor José Luis Bukasovic. José Luis, muy bienvenido a nuestro programa. El doctor estudió en la Universidad de Chile, hizo su beca acá y posteriormente se ha especializado en Inglaterra en la Universidad de Leeds. Y es fundador del Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, tema del que vamos a conversar un poquito más. Ahora, José Luis, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una entidad compleja, o sea, es un síndrome, o sea, son múltiples las distintas enfermedades que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Y básicamente lo que consiste es que el corazón no es capaz de eyectar la cantidad de sangre que necesitamos, o sea, de expulsarla, o bien que tiene un problema en el yene. Pueden ser cualquiera de las dos entidades o la combinación de ambas. Ahora, lo importante es que asociado a esto tiene que haber síntomas para que nosotros hablemos de insuficiencia cardíaca. O sea, si no hay síntomas, tú no hablas de insuficiencia cardíaca. No, hablamos de insuficiencia cardíaca. La definición de insuficiencia cardíaca implica síntomas. Y los síntomas fundamentalmente son fatigabilidad, disminución de posibilidad de hacer cosas y congestión. Esos son básicamente los elementos que conforman el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo otro, o sea, tener una falla cardíaca sin síntomas es una disfunción ventricular. O sea, es una alteración, pero que no lleva el contexto completo de la definición. Fíjate que esta semana ustedes me ven con esto acá arriba. Pero esto es una novedad fantástica. Este es un fonendoscopio que aumenta el volumen de los ruidos cardíacos y logra transmitir, grabar y transmitir por internet los ruidos cardíacos. Tú puedes hacer diagnóstico a la distancia. ¿En qué te sirve esto a ti? Uno de los problemas que tenemos en lo que hacemos docencia es transmitir una adecuada enseñanza de lo que es la escultación. La escultación es difícil. Muchas veces cuando pasa tiempo se olvidan cuáles son las características semiológicas, o sea, de la escultación con respecto a la insuficiencia cardíaca. Y en ese aspecto la posibilidad de tener de transmitir a través de estos fonendoscopios de última generación qué fue lo que escuchamos y que una persona con mayor conocimiento que nosotros nos pueda indicar qué es lo que realmente tiene el paciente es indudablemente un avance. ¿Qué porcentaje de la insuficiencia cardíaca se debe a que el corazón, las diferentes cavidades del corazón y sus barreras estén alteradas? Nosotros esto lo hemos ido estudiando a través del grupo que conformó el registro de insuficiencia cardíaca a nivel nacional y lo que hemos encontrado es que en Chile las principales causas que nos llevan a una insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, los dos indudablemente lejos, las primeras mayorías, casi prácticamente igual, alrededor del 35%. Y después... La enfermedad coronaria es cuando el sistema de irrigación del corazón está colapsado, está funcionando mal. Bueno, y ahí tenemos dos entidades dentro de la enfermedad coronaria. Uno de ellos es que realmente haya existido una arteria coronaria que es la que le lleva al flujo al corazón que se obstruyó y se generó un infarto, o sea, muerte de parte del corazón. O lo otro es que existan arterias que están severamente disminuidas en su calibre. Entonces la cantidad de sangre que le llega al corazón es muy limitada. Y el corazón disminuye su actividad. Y eso es lo que nosotros conocemos como hiberna. Entonces eso genera también otra situación de insuficiencia cardíaca que es paralelo a lo que nosotros consideramos en forma más clásica, como es un corazón que se le obstruyó su flujo y murió y parte de ese corazón ya no funciona. Ahora, lo que usted me preguntaba con respecto a las valvulopatías, esa es la tercera causa de insuficiencia cardíaca a nivel nacional y también refleja a nivel mundial, pero nosotros seguimos teniendo una incidencia y prevalencia mayor los países latinoamericanos por la enfermedad reumática que todavía está presente. Perdón, la enfermedad reumática era una cosa muy frecuente que ocurría cuando a los niños les daba amigdalitis por un problema autoinmune se producía una enfermedad de las válvulas cardíacas. Una amigdalitis producía una enfermedad de las válvulas cardíacas. Afortunadamente con los antibióticos y todo eso ha ido bajando. Todavía tenemos ello, pero sin duda alguna que nos estamos acercando ahora que las causas valvulares que aquejan y que eventualmente desarrollan insuficiencia cardíaca son fundamentalmente de etiología degenerativa o que nacemos con ella, congénita. Y eso es alrededor en Chile de un 15%. Pero sin duda que dentro de las valvulopatías un elemento fundamental como para pesquizarla es la ocultación. O sea, esto es fundamental. Es muy importante. O sea, muchas veces lo que nosotros estamos preconizando es tratar de identificar aquellos factores que sabemos van a conducir a una insuficiencia cardíaca. Y dentro de ello, indudable que una buena ocultación para las valvulopatías es esencial. La enfermedad de la válvula produce un soplo característico. Cada una tiene un soplo característico. Y eso, ustedes son maestros en escuchar ese soplo. Claro, eso es importante. Que es una de las preguntas frecuentes que a uno le realizan los presentes. ¿Qué es el soplo? ¿Qué es un soplo? Y en el fondo, la gran mayoría de las veces es una válvula que no cierra en forma perfecta. O sea, la válvula no es capaz, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un corazón y lo abrimos, tenemos que tenemos cavidades. La primera cavidad es la auricular, la que recibe la sangre. Y posteriormente debe pasar a esta segunda cavidad, que es el ventrículo, que tiene una masa mucho más fuerte y mucho más poderosa. Ahora, este circuito de aurícula a ventrículo está interpuesto con una barrera, que es la válvula. Ahora, cuando esta válvula no cierra perfectamente, es lo que se asculta y se conoce con el nombre de soplo. Esa es la percepción auditiva de un fenómeno mecánico estructural del corazón. Ahora, si nosotros esto lo dejamos evolucionar, como ocurría frecuentemente, en forma natural, esto lleva a que el corazón se dilate. O sea, el corazón empieza a dilatarse, a remodelarse, hasta que llega a una instancia en que ya no es capaz de ser efectivo y eventualmente, sin tratamiento, lleva a la muerte. ¿Cómo una persona puede saber que está comenzando o que tiene una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, cuando ya está instalada, o sea, cuando cumple los criterios del diagnóstico que tiene síntomas, la persona empieza a notar que disminuye su capacidad de hacer actividad que normalmente no le producía ningún tipo de cansancio. Ya. O sea, actividades como subir un segundo piso, como caminar rápido, empieza a notar que se empieza a fatigar. Puede empezar a notar en una segunda etapa que de pronto en la noche se despierta ahogado, que le falta el aire, que se sienta y se siente mejor cuando se sienta o cuando se para y camina. Puede empezar a notar también que aumenta de volumen sus extremidades. Empieza a notar que se hinchan, se le empieza a acumular volumen. Entonces, cualquiera de esas entidades hace sospechar de que una posibilidad es la insuficiencia cardíaca. Indudable que el diagnóstico de otras posibilidades es amplio. No, por supuesto, pero... Entonces, hay que tratar de ajustar a través, después del examen físico, si realmente esas manifestaciones corresponden a una insuficiencia cardíaca. Porque ellas pueden ser la primera instancia de que realmente vamos en una escalada de deterioro progresivo. Oye, José Luis, ¿y por qué se ha llamado a la insuficiencia cardíaca la epidemia del siglo XXI? Debemos recordar que estamos hablando de números bastante importantes. Más o menos tiene una prevalencia la población general de 2% y podemos avanzar a niveles sobre 20 o 30%. A ver, dame una cifra 2% en 15 millones de habitantes. Nosotros estamos hablando, más o menos, que esto debe ser alrededor de 250.000 habitantes en Chile. Es salvaje. Y eso puede aumentar al doble en poblaciones sobre 65 años. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Tenemos algunos estudios de Framingham que son muy interesantes en ese aspecto, que nos han entregado bastante información en el sentido de que pacientes, por ejemplo, de la etiología más frecuente en Estados Unidos, como el infarto agudo-almiocárdico, que hace unos 15 o 20 años atrás se morían por el infarto agudo-almiocárdico, ahora sobreviven. La tecnología, la ciencia, hacen que enfermedades muy graves al corazón, ahora sean superables. Sean superables. El individuo se recupera, queda con un corazón dañado de forma importante, pero sobrevive. Y va a sobrevivir por mucho tiempo. Va a llegar a niveles de expectativa de vida sobre 70 años. La población en general está envejeciendo. Nosotros en Chile tenemos que... Los hombres viven más de 73 años, las mujeres más de 80. ¿Tú sabes cuántas personas en Chile tienen más de 100 años? No. Hay más de 5.000 personas. Ese dato no es menor. O sea, nosotros tenemos una población que ha ido envejeciendo, que vamos a asistir al envejecimiento de su corazón. El corazón late 70.000 veces al día. O sea, es un órgano que su capacidad de trabajo es enorme. Y en la medida que nosotros llegamos a esa altura de la vida, vamos a tener, sin duda, algunas manifestaciones. Y en la medida que nosotros nos hemos preocupado de cuidarlo, es más probable que vamos a llegar en mucho mejor condición. Pero la insuficiencia cardíaca, en este momento, si nosotros no usamos una prevención adecuada, es un hecho. Ya es una realidad. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es frenar este aumento indiscriminado de insuficiencia cardíaca. Y aprovecho el punto. Yo creo que la hipertensión arterial es un tema. La hipertensión arterial es una preinsuficiencia cardíaca. José Luis, te invito a un momento de receso. Y continuamos un segundo. Ustedes, por favor, no se muevan. Prepárense un cafecito. Y seguimos en un instante más. De vuelta en nuestro segundo bloque con el doctor Bukasovic, quiero mostrarle una solución innovadora de 3M. El fonendoscopio ha sido un instrumento clave para los diagnósticos médicos por más de 190 años. Y en este contexto, 3M nos presenta el nuevo fonendoscopio electrónico LITMAN 3200, que viene a formar parte de una nueva generación de fonendoscopios de última tecnología. LITMAN Electrónico 3200 permite comunicar el fonendoscopio con su computador personal vía Bluetooth, mediante el software Sargis, permitiendo con ello la visualización en tiempo real y registro del procedimiento de auscultación del paciente. Otro de los beneficios del fonendoscopio es la amplificación del sonido hasta 24 veces, permitiendo, entre otras cosas, examinar sobre vestimentas delgadas. Además, tiene la capacidad de reducción del ruido ambiental en un 85%. LITMAN 3200 fue seleccionado como el producto más innovador del año 2009 en el área de salud, de acuerdo a la revista Popular Science. Fonendoscopios LITMAN entregan la mejor auscultación para obtener el mejor diagnóstico. Bueno, de vuelta con el doctor Bukasovic, te invito, José Luis, a responder una pregunta del público. ¿Qué extra creativa de vida tengo con insuficiencia cardíaca? Primero que nada, lo importante, como comentamos al principio, es cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca. La etiología es la causa. La causa. ¿Qué fue lo que lo generó? Hay que recordar que existen insuficiencias cardíacas que pueden tener causa funcional. Una arritmia rápida puede hacer que el corazón disfuncione. Corregimos la causa, el corazón vuelve a funcionar absolutamente normal. Podemos tener causas que ya son más estructurales, definitivas, como puede ser un infarto. Ahora, el infarto, en la medida que nosotros actuamos en forma inmediata, que abrimos la arteria, limitamos la magnitud del infarto y gran parte del corazón se recupera. Ahora, además de todo lo enumerado, existen medicamentos en este momento que han determinado una mejoría sustancial en el pronóstico de los pacientes. Eso es lo que yo quería preguntarte. En la parte de diagnóstico, ¿quién es lo que más utilizan ustedes? Uno de los elementos que nos ha ayudado mucho en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente a nivel de urgencia, es una sustancia que produce el corazón, que es el péptido natriurético, que nosotros conocemos como BNP, por Brain Natriurated Peptide, porque fue inicialmente encontrado en el cerebro. Ahora, lo interesante de este compuesto es que en un individuo, en que llega con una insuficiencia cardíaca, este aumenta en forma exponencial, en forma rápida. Y debemos recordar que uno de los problemas que tenemos en urgencia es hacer un diagnóstico preciso de la insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que los pacientes con problemas respiratorios, con obesidad, con sederantarismo, con problemas de tipo mental, es muy difícil obtener una buena historia y es muy difícil llegar a un diagnóstico. Y con una muestra de sangre podemos inmediatamente decir, los síntomas de esta persona son cardíacos. ¡Ay, qué increíble! Todos los días uno aprende una cosa nueva. Hay que recordar que esto nació de un estudio en Inglaterra, en los cuales cardiólogos destacados, se los colocó en urgencia para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y tuvieron un 30% de error. Ya. Y esto pudo ser disminuido en forma significativa con el elemento que comento. ¡Qué extraordinario! Eso dice que tenemos insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué tenemos insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la etiología? No lo indica. Y ahí entraría a la pregunta, ¿qué elemento me puede ayudar a identificar específicamente por qué este individuo tiene este problema? Sin duda alguna que el ecocardiograma es una herramienta para nosotros sustancial. ¿Por qué no nos explica en qué consiste el ecocardiograma? El ecocardiograma es una técnica de tipo no invasiva, la cual nos permite ver las estructuras del corazón a través de ecosonido. Si nosotros vemos esta imagen, podemos identificar claramente que se ven todas las estructuras de este corazón. Tenemos la cámara auricular, después vemos cómo se está abriendo esta válvula mitral. Y posteriormente tenemos la cavidad ventricular, que es lo que nos interesa, que es lo que en la insuficiencia cardíaca tiene alguna alteración. Acá tenemos, este es el ventrículo, ¿no es cierto? Y tenemos que toda la parte de la punta del corazón no se está contrayendo. Y está ocupado por un material que esto es un gran trombo. Ya. Entonces, acá esta imagen nos dice claramente que este individuo, su etiología de esta insuficiencia cardíaca es de tipo coronario y lo que está sufriendo es un gran infarto de toda la punta del corazón. Tengo otra imagen que podemos ver una válvula que está insuficiente. Nosotros tenemos que toda esta imagen de color, de mosaico, de distintos colores, no debería volver hacia la aurícula. Esta es la aurícula izquierda. Debería toda la sangre avanzar hacia adelante. Y sin embargo, nos encontramos con esa gran cantidad de volumen. Ahí la sangre está entrando dentro del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Este color rojo nos indica que la sangre está entrando en forma perfecta. Sin embargo, si seguimos avanzando, nos vamos encontrando que parte de esa sangre que avanzaba se está devolviendo. Y acá tenemos que la mayor parte del volumen que debería ir hacia adelante se devuelve hacia la aurícula izquierda por una insuficiencia mitral severa. Indudablemente que este individuo tiene que tener una manifestación de cansancio frente a mínimos esfuerzos. Y si lo hacemos hacer actividad, esto debe ser dramático. La insuficiencia mitral es la incapacidad de la válvula mitral, si quieren la muestra en el corazón, de poder atrapar la sangre y no permitir que vuelva hacia atrás. Lo que está evidenciando este ecocardiograma es que la sangre que normalmente debería seguir desde la aurícula hacia el ventrículo, por una incompetencia de esta válvula, hace que la sangre regrese hacia la cámara previa. El ecocardiograma es muy exacto, es muy preciso en determinar la etiología en cuanto a qué es lo que tenemos que ir a reparar. Y acá tenemos una imagen que es bastante interesante, que este individuo también puede tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Lo que hizo el ecocardiografista fue cortar el corazón, lo cortó y lo empezó a mirar así de la punta. O sea, lo está mirando desde la punta hacia el fondo. Y esto es lo que vemos. Este es el músculo de este corazón, que es un músculo extremadamente hipertrófico. O sea, es un corazón que puede tener una etiología congénita o una hipertensión arterial severa, que hizo que este corazón, tratando de vencer esta resistencia, se fuera hipertrofiando. Y esta hipertrofia es una hipertrofia patológica. O sea, son células que no son células normales, sino que crecen con alteraciones estructurales, moleculares, profundas. Teníamos primero la enzima que tú nos contabas, que es una hormona, el BNP. El BNP. Tenemos el ecocardiograma. ¿Qué otro elemento más tiene que te puede ayudar? O con esos dos ya es suficiente. En el encuentro de la etiología, yo creo que existen algunos elementos nuevos que han aparecido, como puede ser el escáner coronario, como puede ser la resonancia nuclear magnética. Acá tenemos una imagen de un corazón a través de un escáner coronario, donde nosotros podemos visualizar claramente los vasos de este individuo, lo podemos dar vuelta, lo podemos analizar. Y sobre todo esto es importante si sabemos que la etiología fundamental de la insuficiencia cardíaca es la patología de tipo coronario. Hay que recordar que la tercera causa de insuficiencia cardíaca, comentamos que era de etiología coronaria, hipertensiva, albular, pero también pueden ser de miocardiopatía. Y dentro de las miocardiopatías pueden ser por cuadro de tipo agudo. Miocardiopatía es una enfermedad del músculo propiamente tal. Y dentro de ellas tenemos miocarditis, inflamaciones del corazón, inflamación del músculo. Y eso, la resonancia nuclear magnética es uno de los elementos actuales, nuevos, que nos permite ver con precisión, más aún que el ecocardiograma, qué es lo que realmente está pasando dentro de la estructura. Esta es una imagen de una resonancia nuclear magnética. Bueno, podemos ver que es una imagen viva, dinámica en tiempo real. Tenemos la aurícula, tenemos la válvula, vemos claramente cómo se abren sus velos. Bueno, este es un examen normal, pero podemos tener evidencias de alteraciones en la morfología, en la desidad, que claramente nos indica que ese músculo está sufriendo una injuria aguda. Y una de ellas puede ser viral. Y esto nos puede ir orientando a cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Una vez que ya estableciste la insuficiencia cardíaca y estableciste la causa de esa insuficiencia cardíaca, los tratamientos en general, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿hay esperanza para la gente? Eso es lo que yo quiero que me digas en un minuto. Es muy breve. Mire, lo fundamental es corregir lo corregible. Por supuesto, evidente, claro. Posteriormente, lo que se ha avanzado mucho es en todo lo que es el tratamiento médico de aquellos factores que sabemos que van a agredir directamente al músculo. Y dentro de esos tenemos hormonas que nosotros mismos generamos, como la renina, la angiotensina 2, fundamentalmente, la noradrenalina. El sistema simpático de nosotros, tratando de corregir esta falla del ventrículo, genera cantidades muy aumentadas de noradrenalina. Y esto destruye más al músculo. Destruye al músculo y produce arritmias ventriculares malignas. Y eso tú lo puedes manejar. Eso se puede manejar con medicamentos como son los beta-bloqueadores o como son los bloqueadores de angiotensina o bloqueadores de la enzima convertidora. Yo creo que el tema del tratamiento de insuficiencia cardíaca da para otro nuevo programa. O sea, es tensísimo. Dos comentarios que no me gustaría dejar. Es que en la parte eléctrica se ha avanzado mucho. Estos pacientes, una de las causas de mortalidad en el 50% es por problemas de arritmia. Y dentro de ello, la posibilidad de tener un desfibrilador, que es un aparato interno conectado a un pequeño computador interior, que es una tecnología que se ha ido masificando cada vez más, nos permite que estos individuos cuando tienen una tormenta eléctrica, una catástrofe desde este punto de vista, puedan ser recuperados a través de una descarga de electricidad dentro del mismo corazón. Oye, yo creo que nos van a llegar miles de mails que continuemos con este programa contigo, porque yo creo que es muy entretenido y muy didáctico además. Lamentablemente el tiempo, como tú ves, es muy limitado. Y queremos agradecerte tu colaboración a esta fundación educacional que hacemos aquí en la Sociedad Médica de Santiago. y agradecer tu presencia. Muchas gracias, señor Greco. Bueno, y a nuestro público que tengan un muy buen fin, muy buena semana, digamos. Estamos hoy empezando la semana y nos encontramos el próximo martes siempre a las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! Calidad Alemana, Prestigio Mundial y 3M, Soluciones Innovadoras para el Cuidado de la Salud presentaron Calidad de Vida